Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de los mensajes de los ángeles para esta semana Tauro, vamos a ver que te dicen los ángeles y esta va a ser una lectura para todos los Tauro Adáptala a tu género, tu situación, tu circunstancia o espéjala con tu historia y también decirte que es una lectura para Tauro en Sol, Ascendente, Luna y Venus y que pues vamos a empezar ya mismo con todo lo que las cartas nos quieran decir para ti Tauro, empezamos muy bonito, de las cartas más importantes es la carta del loco que es esta que quiso saltar desde el inicio contigo que nos habla de una nueva etapa, una etapa feliz, una etapa de salto al vacío una etapa donde se cree de nuevo en la vida, quieres comenzar nuevas etapas, vas feliz, contento, contenta y sobre todo puedes caer en enamorado, puedes caer en el inicio de nuevos proyectos que te motivan, que mueven tu corazón me habla también de decisiones que vas a estar tomando rápidas, contundentes dice, es tu momento, llega el momento por el que tanto habías esperado o tanto habías luchado y no te vas a quedar sin hacer lo que debes propuestas, situaciones de hablar, de comentar, de negociar, es lo que se viene vas a estar recibiendo o haciendo bonitas propuestas porque no te vas a quedar soltando todo lo que viene a tu vida, al revés, te vas a agarrar, como yo digo, una garrapata a todo lo que viene posibilidades de aumentos de dinero que los veo de pasar a una época mucho más bonita, de mucha mayor bonanza para ti, vamos a ver qué más qué más, qué más se te revela, vas a tener una revelación y me habla de que hay gente que en mitad de la noche porque ahí se ve claramente que es la noche no, puedes estar teniendo una revelación es una revelación para algunos puede ser un momento como de lucidez espiritual para otros es una revelación total que vas a estar teniendo sobre temas del amor wala, 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 wala sobre temas del amor y si no te estabas decidiendo a dar ciertos pasos en temas del amor aquí tienes reina de copas reina de copas que puedes ser tú reina de copas que puedes ser la persona de la cual te estás enamorando o estás enamorado, enamorada, ¿no? y esto nos está hablando de otra vez ese salto al vacío que no sabías si dar o no dar también me dicen escoger entre dos personas dos personas, ¿eh? ahí me dice como una especie de gran secreto que puedes estar teniendo tú yo creo que es tuyo porque es como una revelación que vas a estar teniendo pero lógicamente puede ser una situación espejada, ¿vale? entonces, mis queridas tauritas se pueden estar dando cuenta, ¿no? de esta revelación y esta revelación, yo te digo no es tanto como escoger entre dos personas porque haya aquí que tú le estés poniendo el cuerno a alguien ni nada por el estilo ¿sabes cómo lo veo? como que por fin dices puedo soltar a alguien que antes no me atrevía a soltar ojo ya que las cartas se han abierto por aquí te voy a decir que puedes estar viendo temas con cáncer con acuario entre algunos de ellos y también si hay una noción de acuario un libra, ¿no? una elección por ahí alguien del libra que esté moviendo tus energías ¿no? con este dos de espadas ¿vale? ok entonces, guala mira que yo quería hablar de otros temas pero aquí se viene aquí se viene esto fuerte y ahí está y ahí está lo que yo te estaba diciendo ojo que puede ser tuyo que lo puedes estar espejando Tauro, es el momento de soltar mira cómo se ve aquí una bonita relación una relación que aparece, mira, concebida en el cielo una relación con los angelitos ahí que os están animando que os están acompañando y mira, aquí está este ladrón y esto es ¿y este ladrón qué es? que tal vez no estás dando los pasos ojo, si no eres tú, espéjalo no estás dando ciertos pasos no te estás lanzando o no te estabas lanzando por una persona con la que te dije que todavía no habías soltado en los temas del amor ahí me estás de luto mira, que están los dos ¿vale? entonces, ¿qué pasa? esa persona, esa situación quita fuerza a esta relación ¿ok? entonces, yo creo que ahora sí te vas a proponer soltar esa situación soltar a esta persona porque ahora estás viendo lo que hay para ti contigo ahora estás viendo que no hay para qué seguir pensando en alguien del pasado ahora te das cuenta que no hay para qué como se llama pues seguir manteniendo mira, y mira qué bonitas cartas tan coloridas y mira qué tristes esas cartas que representan un pasado eres tú eres tu persona especial en todo caso aquí se va a estar soltando esta situación ¿por qué? porque ¿para qué seguimos manteniendo muertos? y ya te digo aquí yo no veo un tema de cuernos pero sí veo el oye hay que soltar hay que deshacerse de todo lo que ya murió de historias del pasado o gente que ya no hay nada ¿ok? no importa que nos hablen ahora de este tipo de temas para quienes no querían escuchar justo temas del amor que por eso yo siempre los pongo al final pero mire es que las cartas nos están llevando por ahí ¿vale? entonces 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 grandes grandes bendiciones que llegan entonces a la vida de Tauro y hay una gran suerte una gran fortuna para quienes están viendo por negocios para quienes están viendo por recibir un dinero hay dinero que viene a raudales tanto y yo lo veo como sorpresivo pero también ayudado porque estás pasando a una energía más clara mire que aquí tienes como angelitos y aquí tienes como aditas o más seres espirituales que están empujándote en tu vida hacia un momento de gran fortuna y tal vez estar en una situación triste o albergando muertos en vida como quien dice es lo que no te estaba dejando que el dinero llegase a tu vida que la prosperidad y aquí es lo que vemos aquí estamos viendo que a nivel del trabajo viene una gran 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 prosperidad y hay un hecho muy afortunado contigo por ideas por cargos por firmas de contratos haz de espadas que vienen a tu vida y ahí se están firmando esos documentos así es que vienen momentos de grandes bendiciones nuevamente te sientes llevado por los ángeles a esa nueva vida mira que esta es la carta del juicio aquí estamos hablando una especie de luto de muerte y aquí es tu resurrección así es que deja cualquier cosa del pasado atrás porque hasta te está influyendo en los temas profesionales y en los temas financieros vale vámonos a ver con otras cartas de qué nos quieren hablar y ampliaremos al final el tema del amor no te preocupes que nos vamos a quedar un buen rato ahí pero vamos a ver también qué más nos quieren decir las cartas para Tauro este nuevo mes ok victorias victorias eh sí mira las victorias vienen cuando tú solito desbloqueas algunos temas en tu vida y era un poco lo que estábamos viendo antes sí entonces eh ok mira dice que tú sales de una energía de pérdida una energía en la cual te puedes haber sumido por temas sentimentales temas en que te peleaste con tu hermano temas donde pues te peleaste con una amistad o con una pareja tú te sumiste en una energía como un poco oscura eh en esa energía de duelo que nos mostraban antes y ese era tu gran ladrón de energía que no te estaba permitiendo tener estas ganancias financieras o avanzar económicamente y ahora me tienes una victoria y una carta de suma abundancia y esto es lo que viene para ti entonces suelta cosas del pasado amístate o olvida a esa persona para que toda la abundancia fluya hacia ti ves ahí está esto es lo que te tenía sumido en una especie de gran pobreza sí y ahora es como el tiempo de poner todo en orden ahora es con la carta de la muerte ahora es el tiempo de como de la resurrección de evolucionar de todo aquello de salir de ese estancamiento y con la carta del carro sales para adelante ok 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 mira que vas a recibir la ayuda en lo yo veo en los avances sobre todo profesionales recibes una ayuda amiga y es una ayuda de una mujer la reina de bastos que te puede estar ayudando a dar por ejemplo ese salto profesional que te puede estar ayudando a dar de alguna manera también una reina de espadas una mujer muy inteligente y también podría ser sabes qué cosa que se pueden estar moviendo documentos gracias a esta a esta persona si entonces por ahí tenemos alguna jefa que promueve tu currículum o te promueve dentro de la empresa te da esa ayudadita para saltar a un mejor puesto de trabajo vale vamos a ver algo más si es que tú me estás avanzando muchísimo muchísimo me estás dejando atrás situaciones complicadas y difíciles y hasta en temas del hogar está sucediendo algo así y tienes la posibilidad de una mejora muy grande en el hogar una situación que estaba estancada por ejemplo con niños con tu casa con tus hermanos se convierte en una situación muy bonita hay un renacer de tu vida aprovecha las oportunidades a veces sabes que con todas estas comidas familiares con todas estas navidades las fiestas y todo esto ha habido posibilidad de limar las perezas aprovecha porque hay gran fortuna en tu vida en esta especie de etapa de renacer vale así es que aprovecha todas las posibilidades que el universo te va a estar brindando para mejorar tu vida vamos a ver que más nos cuentan las cartas y te recuerdo que todas las predicciones de 2024 ya las tienes en pantalla ya las tienes listas para ti wala 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 tauro 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 que cartas tan 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 interesantes tauro muy interesante tauro tauro estás poniendo a mil a una persona veo mucho virgo veo mucho capricornio leo pero también sabes que siento un aire sagitario muy intenso en todo esto y es una persona que a quien estás volviendo como lo totalmente loco loca yo creo que esta persona se enamora de ti de una forma que cambia toda su vida radicalmente estás espéjalo porque a lo mejor eres tú vale o es tu persona especial quien está cortando con un montón de cosas que no necesita ya en su vida y está cambiando su vida de forma muy radical por ti ahí está mi chica tauro pero que a la vez es una es una mujer sumamente atractiva que vuelve loca este hombre que está poniendo toda su vida en orden se ha vuelto literalmente loco loca de amor y sabes que ahí está la felicidad entre vosotros sabes que le gusta de ti me dice que eres como una mujer muy resolutiva como autosuficiente o muy perseverante o que cuando se propone algo lo consigue hay ese tipo de cualidades de independencia y empoderamiento sin irse a los extremos no porque te ve como alguien muy muy sensual o sea no te ve de algún tipo de radicalismo sino te ve como alguien muy sensual pero a la vez muy resolutiva muy en su sitio es como que si tu independencia mira 10 de copas 10 de 10 de oros se está proponiendo contigo tener una felicidad máxima y asentar una relación Tauro estás volviendo loco loca a alguien y sabes que me dice que esta persona puede estar dejando atrás a alguien puede estar cambiando totalmente de vida aquí hay muchas cosas que este hombre va a dejar por ti Tauro muchísimas cosas que este hombre va a dejar por ti es como dejar toda una vida atrás pero con la esperanza de este cambio que es un cambio de felicidad y de asentamiento y deja y deja y deja gente atrás deja a alguien mira deja a alguien que tal vez como si hubiese tenido algún tipo de infidelidad o que mientras que empieza a salir contigo todavía no termina de soltar pero luego suelta porque claro este 10 y este otro 10 no se pueden construir si hay terceras personas cáncer pitis vale y ahí está que quiere tu amor y es un es un hombre que deja todo por tu amor deja todo por tu amor vamos a pedir un poquito más de cartas si fuese una persona que tú ya tienes en tu mundo vale que cosa está soltando tal vez está soltando su madre tal vez está soltando los pensamientos con la ex vale hay alguien que está soltando cosas por ti Tauro y cosas que tal vez mantiene en secreto o eres tú quien mantiene cosas en secreto terceras personas situaciones que todavía no soltaste vale ok a ver vamos a vamos a pedir un poquito más de esclarecimiento guala guala esta es una relación en toda regla que se va a estar formando Tauro aquí hay amor pero amor de verdad y es que ya lo marcaban con ese 10 de copas y ese 10 de oros que aquí se va a formalizar y ahí está escribiéndote mandándote mensajitos vale esta relación va para adelante y lo único es que por momentos puede sufrir esta relación algún tipo como de atraso de no sé qué está pasando porque de alguna manera hay como episodios mira 441 de alguna forma están acá no se repiten de alguna forma estáis viviendo algunos como flashes que tienen que ver con vuestro pasado sí va a haber literalmente en su momento esta persona mira otra vez cuatro ves mira 4 41 49 qué interesante qué interesante esta relación va para adelante esta relación va a tener pronto una propuesta de compromiso si pronto si tú lo tienes todo así como es que no sé lo que quiere es que no sé si vamos o venimos pronto lo vas a tener sumamente claro y estos flashes que se tienen estas situaciones son por porque en el pasado se ha vivido mucha traición en el pasado como se llama tal vez se confió mucho mira otra vez otra vez en el pasado tal vez se confió muchísimo en gente pero que al final mira se dieron la puñalada por la espalda fuiste tu tauro que confiaste en alguien lo diste todo no formaste parte tal vez de una familia tuviste una familia o invitaste a esta persona del pasado a formar parte de tu familia y luego te traicionó cuando le abriste las puertas no solamente de tu corazón sino de tu hogar pues ahora es el momento de soltar y esta persona va a estar también soltando todo lo que no está bueno todo lo que no coordina contigo 42 es interesante ver porque este 4 se va repitiendo y el 4 es un número de estabilidad son las 4 patas de una silla con las 4 patas de una mesa la mesa nunca se cae para un costado y entonces mira, mira, mira porque esta persona este chico lo que está intentando es tener momentos de complicidad momentos de mira, ahí está con las manitos agarradas está tratando de tener momentos de diversión de paseo de ir a descubrir cosas ¿por qué? porque está tratando de crear un nexo más grande entre tú y él ¿sí? y está tratando de encontrar esa nueva relación ¿no? y ver también si vuestros caracteres funcionan si vuestros caracteres ¿cómo se llama? o como eres cuando te enfadas o como eres cuando sucede algo malo ¿no? está tratando de ver justamente si encajáis ¿no? ¿por qué? porque parece ser que hay muchas cosas como dijimos antes que había como esquemas repetitivos que le hacían acordar mucho a las traiciones del pasado vámonos a ver una cartita más a ver que nos den una información bueno son dos las que han querido voltear nos hablan de un emperador y otra vez número cuatro y nos hablan de la templanza entonces sí que puede haber momentos esos de duda de entonces suelta o no a alguien del pasado cosa que habíamos visto antes y sí hay ese momento de duda que se puede estar teniendo pero posteriormente nos habla mira de ese compromiso que es lo que aquí también nos decía y que las cosas con paciencia avanzan y con paciencia las cosas funcionan en esta relación vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas acerca de esta relación el futuro próximo de esta relación para Tauro el futuro próximo ¿no? y que vais a tener pronto esa esa solución ¿no? y algo que me que me dice justamente es que aquí hay un tema de como que en el pasado os han hecho mucho daño o te han hecho mucho daño o a esa persona le han hecho mucho daño y parte de la solución de ver si esta relación funciona o no es descifrar si puede haber una traición descifrar quién ronda esta relación y lo que me dicen es que eso va a ser clave pero a la vez se va a encontrar que todo está bien que la relación prospera que la relación funciona y que la relación se pone en marcha viento en popa ¿vale? vamos a pedir una cartita más si eso 11-11 11-11 y estas son ese tipo de relaciones de almas gemelas de llamas gemelas ¿no? de relaciones que son estas vamos a decir como que son armoniosas que tienen equilibrio porque son relaciones que se componen en el cielo y que son como llevadas y empujadas por la divinidad vamos a pedir un poquito más de información todavía a ver qué más nos quieren decir las cartas en este caso y lo que se ve próximamente es una boda una pedida de mano un compromiso ¿sí? and wedding y esto es lo que se viene y ya lo hemos visto desde el inicio ¿no es cierto? esas 10 de oros 10 de copas ya lo estamos viendo lo que pasa es que estamos viendo todo lo que está pasando alrededor porque avanza y retrocede esta relación es lo que nos están explicando si tú ya estás en una relación y tienes algunos problemas mira qué parte de esto es lo que te toca directamente a ti hay obstáculos en tu relación está como que avanza y retrocede ¿vale? past love obstacles ¿ves? los obstáculos no los ponéis vosotros los obstáculos están en vuestros corazones por las relaciones anteriores que habéis vivido que son como capas y capas que todavía tienen que salir para que esta relación tan bonita concebida en el cielo funcione y ahí está ese nuevo amor que llega a tu vida y esto es como mira este corazón se quita capas y capas de dolor de sufrimiento y empieza a salir esa nueva luz del amor empieza a brillar y se convierte en esta maravillosa gema aquí hay una relación que viene para ti si todavía no la estás viviendo mira bien porque está a la vuelta de la esquina ya viste que era alguien que ya conoces que está por ahí dándote vueltas así es que Tauro comparte comenta y déjame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto besitos bye